El próximo miércoles en On Cinema entrevistamos al director argentino ganador del Oscar, Juan José Campanella. Y finalmente en el 2007 nos decidimos a lanzar a hacer la película. También el primer trailer de Guardians of the Galaxy. I didn't know how this machine worked. Y además una mirada a la película colombiana La Cirga. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. Miércoles en On DirecTV. ¡Gracias!